que tal de nuevo amigos, aquí su amigo SS4 Gaming, les vi entrayendo un gameplay, en esta ocasión el Call of Duty Black Ops 2 en un mapa de baja confirmada y pues bueno espero la verdad les guste, ya saben si les gusta dejen su like, su comentario, suscríbete al canal y pues bueno más que nada este gameplay es para avisarles de que pues vamos a estar subiendo ahora si lo que viene siendo Battlefield 3 y bueno también vamos a subir una buena noticia para todos aquellos amantes del Minecraft ya se confirmó señores, ya se confirmó una serie con otro youtuber, vamos a grabar juntos lo que viene siendo el Minecraft para la Xbox 360 y pues bueno la verdad espero pronto pronto traerles el primer capítulo y bueno espero la verdad lo apoyen y apoyen los videos, apoyen la serie, más que nada porque va a ser un dual va a ser un dual y bueno es un dual y pues bueno espero la verdad apoyen los videos, apoyen también a este compa que también es youtuber y bueno ya estamos confirmando esto y pues nada más serían cuestiones de horas o días tal vez unos dos días o un día para poder empezar a grabar el primer episodio de Minecraft para Xbox 360 y pues bueno también les vengo a confirmar que les voy a subir la segunda temporada, segunda temporada porque pues recuerden que la primer, bueno segunda temporada de que no ustedes se van a preguntar de que cabrón, de que carajos, puta si no has dicho nada cabrón bueno es la segunda temporada del Minecraft pero en esta ocasión para la PC, si recuerdan que en mi canal también tengo bueno empecé una serie de Minecraft y resultó que al final pues no pude concluir la serie ya que pues sucedió un desmadre con el mapa automáticamente se perdió, tuvo un error al guardar y al cargar y pues ahí se perdió la primer serie sería la primera temporada y en esta ocasión vamos a iniciar con una segunda temporada de Minecraft para PC pero en esta ocasión sería un mapa señores, un mapa especial para lo que viene siendo el Minecraft para PC y también confirmado señores se viene episodios de Fate, Fate para PC y pues bueno este juego no es Fable, una cosa es Fable y otra cosa es Fate Fate es un juego para PC que la verdad considerado no tal vez si indie o no indie pero la verdad es que está bastante bastante bueno y bueno espero la verdad traerles un episodio pronto eso es prácticamente en lo general lo que les voy a traer la verdad que el de Fate de este juego es bien adictivo señores, bien adictivo este juego y pues bueno espero la verdad este traerles un capítulo para que lo vean, para que lo conozcan porque pues varios de ustedes tal vez iniciaron en lo que vienen siendo las consolas de videojuegos y no recuerdan algunos juegos bastante buenos y viejitos pero que salieron o que iniciaron en la PC si recuerdan que la mayoría de los videojuegos empieza siempre siempre en PC raro es aquel juego que empieza con la Xbox o en cualquier consola que jueguen de videojuego y pues bueno espero la verdad estén atentos porque se tiene bastante material bueno para el canal y bueno espero la verdad les guste este gameplay la verdad que damos un 8 positivo y un 4 negativo nos mataron 4 veces y matamos 8 veces ya que la partida relativamente estaba empezada y pues bueno espero la verdad disfruten el gameplay espero la verdad les guste la cura del canal a todos aquellos que estén llegando y si les gusta pues están invitados a suscribirse a dar un like, un comentario, seguirme en mi página de Facebook y pues bueno también están en la descripción un canal recomendado y bueno esto ha sido todo, nos estamos viendo en un próximo video Bye Bye ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!